Estamos preparándonos a full, como todos los años, con muchas ganas, muchas expectativas. El día 10 de junio empezamos con la inscripción, se fue avisando en las capillas, en la parroquia. Este año estamos con un cupo limitado de 250 personas, pues es muy complicado conseguir micros. Así que de las cuales ya hay 100 lugares ocupados, hay 100 inscritos. La idea es que la gente se arrime lo antes posible, a quien quiera ir, porque ya estamos contando con 150 lugares ahora, ¿no? Y está un poquito complicado por el tema costos, sabemos que el aumento de combustible nos puede perjudicar en los costos, así que por favor traten de ocupar los lugares, eso es lo más rápido posible, ¿no? O sea, la prevención este año cuesta 1.800 pesos, la inscripción es 200 pesos para inscribirse, y después pueden ir adquiriendo 40 bonitos para pagar el resto, los bonitos salen 40 pesos cada bono, que se pueden vender entre la familia, entre los amigos, para poder solventar el gasto, porque hay mucha gente que no puede ir y colabora de esa manera con el que puede ir para que sirve sus intenciones. Y ese bonito tiene como premio un viaje para dos personas a Carlos Paz, segundo premio 5.000 pesos, tercer premio 3.000 pesos, un costo de 40 pesos me parece que es bastante accesible para que la gente pueda solventarse el gasto, ¿no es cierto? Eso lo pueden ir adquiriendo a medida que lo van pagando con la parte económica de ellos, ¿no? Y después, bueno, les vamos a ir avisando, en el mes de agosto va a haber la primera reunión espiritual, y en el mes de septiembre la última reunión espiritual, el cierre de la inscripción va a ser el día 9 de septiembre, como siempre digo, nunca dejamos a nadie acá, aquel que quiere ir siempre lo llevamos, pero les pedimos por favor antes del 9 de septiembre por una cuestión de organización. Y después estamos, este año, bueno, no sé si creo que la mayor parte de la gente sabe, la parroquia cumple como parroquia, pasó a ser de iglesia a parroquia, 100 años el día 3 de agosto. Y está organizando una plenarización hacia la ampliación urbana para el día sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde, como festejo de esos 100 años, y a su vez implantaron una cruz en dos terrenos que tiene la parroquia, uno donado y uno que adquirió la parroquia, para futuro hacer una capilla en la ampliación urbana, pensar a futuro. El día 5 de agosto a partir de las 2 de la tarde, ahí se va a empezar a juntar para partir para la ampliación urbana, ¿no es cierto?